Sosa, Gucci y Prada La vaina más cara, NYC Nego Mucho swagger, mucho flow Mucha cotorra, mucho bloque Mucha mami en su foque Tengo la vaina y salí por a lo foque Con otro flow, con otro swagger Raperito hace un bulto y es aguaje Mi respeto pa' J.M. y pa' amperaje Cerro mueca, pana, cerro aguaje Tenemos dos, tenemos gripe Tu arema te ponte pa' que yo te quite Hambre te como como un kippe Uff, cero chiste Nos curamos con tu narga Te damos pila de mañe, te damos pila de vaina Loco, dame el número de Empiquila Te he escrito rey loco para los minas Los patrias guarda, fuerza y desafina Mali en agua fina Quedamos tan duros que los ojos se te viran Esto es pa'l que se ha virao' Pa'l que yo le di y ahora me dice Wow, no hay coro conmigo, no guardi No hay cotorra pa' ti, no guardi Raperitos, denme mi aplauso Pa' yo no pasearlo en mi auto Así que vamos a hablarle en serio Que lo que, que lo que, que lo que Es, amigo, lo miro, chimba 은 negro don't working De lo que tu dice, pound, es 여자 Mi socio, personal free food Raule para los corrientes que lo que es monkey white gato el capítulo gp up que es lo que tu dices corriente miosepe